Fragmento 85 Dejé de ir también por el Lucio Orlando Aunque seguí visitando su cafetería La mayoría de las tardes las pasaba en el piso de mi amigo con Koga Que a veces llegaba de clase y todavía no se encontraba allí Pero Koga y él chocaban Así que poco a poco también dejamos de ir por el piso Y empezamos a disfrutar de nuestros cuerpos Más en el coche, o a veces en mi portal O a veces sobre la mesa de la cocina de su madre Que eso sí que nos daba morbo El que ella pudiera presentarse en la cocina Y sorprendernos Algo que nunca sucedió Su madre había dicho que yo era una perrita de lujo Y eso ni lo voy a olvidar Ni lo voy a perdonar en mucho tiempo Aunque es evidente que el error Lo cometió Koga al contármelo Un error que no fue tal Que fue el lugar en el que él quería situarnos A su madre y a mí Yo ni se sabe el dinero que gastaba en medias Porque rompía un par o dos cada día Ya que las usaba dobles y En lencería Lo digo porque mi madre se pasaba la vida En la mercería de unas amigas suyas De las que llegué a sentir Auténticos celos Y no había día Que no llegara con algo para mí en sus puertas Decía que lo hacía Porque a ella le encantaba La ropa interior bonita Y no podía ponérsela Mi madre ya dije Que era un misterio para mí Pero un día Cosa que después me negaría Me animó a masturbarme Me dijo textual Cuando tenía 16 años Que no esperara hacerme mayor Como ella Para descubrirlo Koga también me decía Que tenía que intentarlo por mí misma El llegar al orgasmo Así que un día acepté su dinero Para comprarme un vibrador Aunque no conseguí gran cosa con él Hasta que se me ocurrió desmontarlo Y probé a tenerlo con el motor La experiencia fue flipante Se lo conté esa misma tarde a mi hora Que como yo también creía Que el orgasmo femenino era un mito Y a partir de ahí Ya no dejaré de tener orgasmos Hasta que me suministran El palmitato de paliperidona Que acabó con mi sexualidad Este otro neuroléctrico El aripiprazol Se supone que no tiene ese efecto secundario Sin embargo Yo sigo sin masturbarme Porque mi propio sexo me resulta hostil Es un sexo viejo Nada atractivo Y tocarlo puede decirse Que hasta me desagrada Cuando hablo de ello con la psiquiatra Temo incomodarla